Rosa Montero Valle es una periodista y escritora española. Montero es autora de las novelas como La loca de la casa o Historia del Rey Transparente. Además, debido a su extensa carrera como escritora y periodista, cuenta con una amplia variedad de premios, entre los que destaca el premio Primavera o el premio Rodríguez Santa María. A continuación voy a leer un fragmento de La loca de la casa de Rosa Montero. La conmovedora y trágica Carlson Macullers, autora de El corazón es un cazador solitario, escribió en su diario, mi vida ha seguido la pauta que siempre ha seguido, trabajo y amor. Me parece que también ella le diría de contabilizar los días en libros diamantes. Una coincidencia que no me extraña nada, porque la pasión amorosa y el oficio literario tienen muchos puntos en común. De hecho, escribir novela es lo más parecido que he encontrado a enamorarme, o más bien, lo único parecido, con la apreciable ventaja de que en la escritura no necesitas la colaboración de otra persona. Por ejemplo, cuando estás sumido en una pasión, vives obsesionado por la persona amada, hasta el punto de que todavía estás pensando en ella. Te lavas los dientes y ves flotar su luz con el espejo. Vas conduciendo y te confundes de calle porque estás obnubilado con su recuerdo. Intentas dormirte por la noche y en vez de deslizarte hacia el interior del sueño, caes en la plaza imaginaria de tu mamá. Pues bien, mientras escribes una novela, vives en el mismo estado de deliciosa enajenación. Todo tu pensamiento se encuentra ocupado por la obra y en cuanto dispones de un minuto te zambullas mentalmente en ella. También te equivocas de esquina cuando conduces, porque como enamorado tienes el alma entregada y no traparas. Y por último, pero es en realidad lo más importante, cuando te enamoras locamente en los primeros momentos de pasión, estás tan lleno de vida que la muerte no existe. Al amar eres eterno. De mismo modo, cuando te encuentras escribiendo una novela, en los momentos de gracia de la creación del libro, te sientes tan impregnado por la vida de estas criaturas, imaginarías que para ti no existe el tiempo, ni la decadencia, ni tu propia mortalidad. También eres eterno mientras inventas historias. Gracias. Gracias.